Ese tenecito que nos va a llevar, de parte morena vamos a pasear Ese tenecito que le tome acá, ese mañadito que te va a gustar Desde Cercados, Nuevo León Ese tenecito que le tome acá, ese mañadito que te va a gustar Ese tenecito que nos va a llevar, de parte morena vamos a pasear Ese tenecito que le tome acá, ese mañadito que te va a gustar Ese tenecito que le tome acá, ese mañadito que te va a gustar Ese tenecito que le tome acá, ese mañadito que te va a gustar Ese tenecito que le tome acá, ese mañadito que te va a gustar Algo sabrosito con tiempo de cumbia Adele, así los queríamos ver Tren desgraciado, no se puede callar Bueno, que bueno que ya hayan empezado a bailar compadre Que bueno que estén contentos, que estén felices Nosotros somos enemigos número uno de la tristeza Y vamos a echar para adelante como dijeran los de Centroamérica ¡Vamos a echar! Por otra vez de cosas pasadas, muchos ya se quitaron el higo Se trocó la rutina el asfalto, cuando vengo por esta región Hay pianismo computarizado, lo más nuevo inventado en Japón ¡Vamos a echar! 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 Le eché a un carrito Que la pueda tirar Lejos, muy lejos Donde no vayas de estar Le eché a un orgullo estrello Cuando ese rogán Que chingue a su madre Le eché a un orgullo estrello Le di un pasaporte Pa' que se pueda pasear Allá por el norte Por allá se requeja Le eché a un orgullo estrello No te sé rogar Que chingue a su madre Le eché a un orgullo estrello Ya me voy a llevar Le eché a un orgullo estrello Le eché a un violín Un arpa y una guitarra Para que se fuera Su derrota lamenta Pero mi orgullo estrello No te sé rogar Que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar Y esto fue Damas y caballeros Rematando Nuestro segundo set La fiesta sigue Sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue ¡Suscríbete! Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo te quiero Saler y que no me quiero Te di Rosarito con el número uno Y tú no sabes vida mía Que no te quiera O sea, la fiesta sigue Y lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has querido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Pulsa mi vida mía Los monjes que hayan sufrido Tengo miedo saber y tengo que deserir El miedo a seis El miedo a seis Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Los monjes que hayan sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Te lo quieres El que me quieres Y sigue y sigue Manda roja Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que hayan sufrido Te lo tienes que quiera ¡Claro que sí! Bueno, ya estamos de regreso y de qué manera para seguir, para continuar con la fiesta, con el ambiente. ¡Órale! ¡Qué contentos, qué felices! ¡Ay, un saludo! Y si para mis compas Rodrigo Abeja, Edgar Abeja, Manuel Cortés, Arturo Hernández, Ramiro Cortés y también Ariseo de parte de Alejandro Ortega. ¡Ok! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos a pegarles otra! ¡Ahí va! ¡Denle vuelta a Internacional Bata Roja de Josécito León! ¡Échale! ¡Somos a los grandes amigos que vienen de Miami! ¡Y los dejamos este! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Nomás! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! ¡De mí nomás se burlaba! Al ver que lloré una estrella Más y más me enamoraba Andaba en la noche aquella con una dana clavada Me dijo una secretaria ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Coñejo, sé qué te pasa Y hay que dejarla borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije, es la suerte, espera La que a mi vida se amará Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche en mi banda Tocaba el abandonado Y luego estaba brillando mares Por ese amor de la relación Y el que el diablo embotellado Ella dormida en la escurría Y yo muy apasionado Pensando en ella seguida Tengo el señalera Me la robo en tu patria Hoy nomás los pegaditas Todo el tiempo que es corto Señores, sé que te va Que te voy a lo que es un miedo Que será que será perdido Y yo no puedo ir a tu apoya Lo puedo ir a la fuerza Lo puedo ir a la fuerza A mi ciudadana No puedo ir a la fuerza De la música en la izquierda Algo se puede pasar Si me vamos a preguntar, pero no tienes que dar Tengo que tener su suena, para poder encontrar A mi sueldo de una valleta Si, vuelve más lejos Y la bonita de un hipopontamor Si, vuelve más lejos A mi sueldo de una valleta Si, vuelve más lejos Saben mecánicas de herrería Te vas a pensar en mi sueldo Es populista, es espiritista Es medio al barrio, es un dolor Señores, tengo un problema No fui a morir, no fui a morir Mi sueldo de una valleta Y yo ahora me juré Avisea a la policía También a los valleta De la música, de la tierra Al gole, no voy a pasar Avisea a la policía También a los valleta De la música, de la tierra Al gole, no voy a pasar Si te vamos a ayudar, te voy a deslizar Yo te voy a deslizar, para poder encontrar A mi suelo vuelvo de una vallera Raining a su dedo Y la voz que está en un hipocotador Raining a su dedo A mi suelo vuelvo a ir a una noca Raining a su dedo Y la voz que está en un hipocotador Raining a su dedo Raining a su dedo Es comunista, es un hipocotador Es verdad, la verdad es que está en un hipocotador Raining a su dedo Raining a su dedo Señores, el problema Que no puedo resolver Especera, se me ha perdido Y le llora Raining a su dedo 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 Le gusta pensar, le gusta el voz, es comunista, que es riquista, que es media boca, le gusta el ron. Le gusta el ron, le gusta el ron. 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 No necesitas sacarlo